Para discutir esto tenemos a dos legisladores porteños, Marcelo Ramal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y también Sergio Abrevalla de UNEN, ambos legisladores opositores a Macri. Y también al auditor porteño. Exactamente, está Eduardo Eften, ¿qué tal? A los tres, muchas gracias por venir. Eduardo, presentaron o presentaste una denuncia penal al respecto de este tema? A ver, estoy juntando toda la información. Nosotros venimos investigando este tema hace tiempo, ya no es la primera vez que lo charlamos. ¿Has estado en el programa? La última vez cuando Faito tuvo un incidente, ¿se acuerdan? Sí, se estrenó la película justo ahí. Claro, se había estrenado Relato Salvaje. Y si Dios quiere, en el mes de febrero, cuando se levante la fría judicial, le estaba comentando antes a los diputados, vamos a presentar una denuncia penal porque efectivamente creo que ya con lo que vi están dadas motivos suficientes como para hacer una investigación. Empezando porque efectivamente está vigente una ley en la Ciudad de Buenos Aires, esa ley vence en estos días, por la cual si no está adjudicada la nueva licitación, es la ley 4.888, este servicio debía estatizarse. Ya en los expedientes se ve que no piensan estatizar, en enero de este año, porque ya están arguyendo motivos en los expedientes como ajuste técnico de las características de la etiquetera. No es la primera vez que el gobierno de la ciudad bicicletea esta decisión de no estatizar y de no licitar, sino dejar a estas mismas empresas que están teniendo ventajas que son increíbles, digamos. Además del costo del acarreo... Le pagan los sueldos a los empleados. No, pero a ver... El gobierno de la ciudad. Pero además el gobierno le ha transferido, para que ustedes tengan una idea, este año a través de una partida del presupuesto el gobierno les hizo una transferencia directa de 55 millones de pesos. Desde el año 2010 les lleva transferidos 170 millones de pesos, además del valor del acarreo y además de un canon que deben pagar y que casi nunca pagan porque siempre les falta plata a estas empresas. Digo, me parece, Marcelo, que no es un problema que se lo podríamos imputar solo al macrismo. Esto está de la época de Grosso, ¿no? Sí, está de la época de Grosso. La licitación venció en la época de Ibarra. Ni Ibarra, ni Tellerman, y ahora ni Macri decidieron llevar adelante una regularización de esto. Pero fíjate lo siguiente. Desde que en 2007 Macri empieza a aumentar el acarreo, ¿sabés cuánto aumentó? Diez veces. ¿Desde el 2007 a acá? De 56 pesos a 580 pesos. Mil por ciento. Claro. Yo hice el cálculo cuánto subió la inflación desde entonces tomando el índice más favorable que quieras. Por ejemplo, el de los IPC provinciales, el Congreso. Cinco veces. O sea, contra cinco veces de inflación diez veces subió el acarreo. Y el argumento es este que vos decís. Es decir, desalentar el uso del vehículo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que entonces no es un acarreo. Es una multa. Es una multa. Es una multa. Pero vos ya pagás otra multa. Vos pagás el supuesto acarreo y después pagás la multa. Que supuestamente tiene que ver con el valor del litro premium de nafta. Claro, exactamente. Por ejemplo, hoy pagás 580 pesos por el acarreo y 620 pesos por la otra multa. O sea, dos multas por la misma infracción. Luca, 200. Claro. Con el agravante de que esta primera multa, la del acarreo, se la lleva enteramente el concesionario privado. Es decir, esto es una confiscación. Tiene, digamos, todas las características de un acto que efectivamente es delictivo contra el conjunto de la población. Que la multa, que la primera multa sea acaparada enteramente por un privado también es muy grave desde el supuesto objetivo del acarreo, que es ordenar el tránsito. Porque significa lo siguiente, que el incentivo no es ordenar el tránsito. Al revés, cuanto más infracción, cuanto más situaciones se detectan, mayor el interés, el incentivo del privado para acarrear automóviles. Mirá, yo, por supuesto, ya ellos dijeron bastante sobre este tema, rescataría lo que dijo Chavarri de Nueva El Parque y Meta. Esto ha sido un negociado de 20 años. Es decir, es el único caso en la Ciudad de Buenos Aires que las empresas, las dos, atravesaron todas las gestiones inalterablemente. Aún cuando la Constitución ordena que vos tenés que pasar por más de 5 años de una concesión por la legislatura para hacer una licitación. Es decir, uno, tenés que hacer la licitación, dos, si más de 5 años, pasás por la legislatura. Inalterables. Aprobamos, yo terminaba el mandato en el 2011, la obligación de estatizar si al año no licitaban. La idea no era imponerle un método, era o lo arreglás o vuelve a la ciudad porque no existe lo que está pasando. Este es el problema de fondo, mucho más que el aumento, es que hemos alimentado dos monstruos que se llevaron puesta a la ciudad durante 20 años. Y te cuento algo más. A mí me pasó acompañarlo a Chavarri en el juicio, en un amparo, contra la ciudad por este tema, por no licitar. Y aparecieron las empresas. Las empresas con una voracidad tremenda diciendo o nos dan toda la ciudad o seguimos de esta manera. En la audiencia. Fuimos con la jueza a hacer una inspección ocular de cómo funciona. Porque la empresa titular, esto lo sabemos, pero hay que recordárselo al televidente, la empresa titular del acarreo es la misma que la de los parquímetros. Es un negocio de doble entrada. De doble entrada. ¿De quién es? ¿Quiénes son? Porque no le quiero preguntar a Eduardo porque ya lo esbozó la otra vez, pero además viene de la época Ibarra. Entonces, venció en la época Ibarra, viene de antes. Sí, bueno, pero en realidad... ¿A quién se le puede adjudicar, digamos? Esto viene de Grosso. Pero dejáme que te termino el cuento y viene de Grosso y en realidad hubo un fallo que le ordenó a instancias de Cartaneda que le ordena Ibarra a licitar, pero se declaró desierta. Porque es el cartel más fabuloso. Cuando pasa eso, es porque ningún otro se animaría. Está cartelizada la actividad. Está absolutamente cartelizada. ¿Y quiénes son? SEC y LAJ. ¿Quiénes son los dueños atrás? No sé si la auditoría lo tiene identificado. Bueno, uno de los propietarios, el señor José Chantore, que aparece... ¿Cantore? Se da el Chantore, aparece en los listados de las cuentas suizas no declaradas a la FIP que salieron publicadas hace poco, el titular de una de las dos empresas. A ver, sabe invertir. Dejá que te cuente esto último. Ahora, no solo... Espera, ¿y el otro? Uno es Chantore. El otro, algo así como Valente, algo así no me... Violante, violante y Chantore. Chantore y Violante, señor. Talento. Ahora, yo les quiero decir algo más. Digo, porque es verdad que esto viene desde la época de Grosso, que está vencido desde el año 2001. Ahora, lo de Macri en esto es increíble. No solo por la cantidad de tiempo que hace que Macri está en el gobierno, sino hasta por las formas. A ver, Puerto Madero, que no existía en la concesión original, se la dio por un... sin instrumento administrativo, se la dio simplemente un día el señor Dietrich, se le ocurrió decirle, mire, a partir de mañana empiecen a carrear en Puerto Madero, sin ninguna normativa detrás, sin que existiera un contrato previo. Las playas de estacionamiento que están haciendo, 900 playas de estacionamiento, se están construyendo para el Centro Municipal de Exposiciones Nuevo. De ahí ya cambiaron los pliegos para darle 150 cocheras a estas empresas para llevar los autos. Permanentemente ventajas, ventajas y ventajas. Lo mencionaste a Dietrich, lo invitamos a Dietrich y también invitamos a legisladores y a funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, por diferentes razones no pudieron venir. Sergio, vos querías terminar... Sí, quería terminar algo. Hicimos la inspección ocular con la jueza. Te doy dos ejemplos que la gente tiene seguro haber vivenciado en la calle. Vos dejás el auto donde no hay cajones y la línea amarilla se extiende más allá de la tangente de la ochava. O sea que la tangente de la ochava es donde tiene el límite para estacionar para poder ver quién conduce al otro lado de la calle. La línea, en ese caso, se extendía más para que vos estés en infracción. Y por otro lado, los cajones, donde había cajones, esto es donde no había, donde había cajones, se achicaba para que entre un cajón más. Y esto es lo mismo que ocurría con los garajes. Donde había cajones, el garaje llevaba al límite. El cajón llegaba al límite para estacionar. Donde no había cajones, la línea se extendía para que estés en infracción. Lo que parece es como que hay cierta inapelabilidad. O sea, porque gente que veíamos ahí son inapelables. Es un juicio sumarísimo. Por eso, con el argumento del supuesto acarreo, te están metiendo una multa. Ese es el sentido del aumento permanente. Porque vos no estás pagando un flete, vos estás pagando una suma muy alta. Es una multa y es inapelable. La otra la podés apelar, la segunda. Esta no. Ahora, ¿qué es lo que te está demostrando esto? La ciudad de Buenos Aires está loteada. Acá, el loteo de las infracciones de tránsito, grandes terrenos del sur loteados por la Corporación del Sur. El ahorro de la ciudad loteado por un banco ciudad, manejado sin ningún control. La basura. La basura loteada también. Yo te diría en este punto que Macri es una camarilla de negocios y él tiene a sus propios Lázaro Báez. ¿Se puede ocupar el Estado de esto? ¿Tiene infraestructura, tiene personal, tiene gente, tiene capacidad logística? No solo se puede ocupar, sino que esto debería dar lugar a una reorientación general de este problema de la Carrero. Porque pasa lo siguiente, acá el incentivo es que cuanto peor se estacione, mejor. Claro, claro. Acá debería haber un planteo de tipo preventivo, persuasivo, que además debería estar integrado a un relanzamiento del transporte público en la ciudad. Integrar el tren y el subte. Defender el macrismo, pero es cierto que está ausente en este contexto. El fin de intentar reducir el tránsito en la ciudad es positivo y además, perdón, el macrismo con todas las cosas que se pueden decir sobre ello, no hicieron el subte y qué sé yo, pero hicieron bicisendas y mejoraron los colectivos con el metrobús. Entonces, eso lleva a que se use menos el auto. Esto no. Eso está bien, pero vos fijate en una cosa. Es un sobrecoste. Vos fijate en una cosa, sería verdad que el objetivo es la mejora del tránsito si no fuera que las empresas, ¿de dónde recogen auto? Este señor que hablaba recién en el hospital, mirá, te ha puesto doble contra sencillo que el hospital, es el hospital que está donde se divide por redón que nace Ecuador. Sí. Estoy seguro que ese es el sanatorio porque está cerquita de la playa de estacionamiento. Como les pagan por viaje, el viaje tiene que ser corto. El problema no es dónde está el problema de tránsito en la ciudad. Para la empresa es cuanto más corto y más rápido, mejor. Hoy ustedes estuvieron ahí, cada dos minutos entraban y entraban. Entonces es mentira. Y yo he visto notas, esto es todavía más grave, tienen colonizada la dirección de tránsito de la ciudad. ¿Sabes las notas que le mandan estas empresas al gobierno? Le dicen, señor director general de tránsito, si usted no me manda los agentes que yo necesito, me va a tener que compensar por los viajes que yo no puedo hacer como consecuencia de que no tengo la gente de tránsito. Entonces, ¿cómo es? El tránsito y los agentes los asignan a dirección de tránsito en función de mejorar el tránsito de toda la ciudad o los asignan a las empresas en función de traer cantidad de agua? Vos preguntabas, ¿hay alternativas? Hay alternativas. No solo la que decía la ley de estatizarlo, hay otras. De hecho, están funcionando, que son las de las tarjetas azules para el estacionamiento y la ciudad tiene posibilidad de contratar a cualquier grúa de un particular. Es decir, vos podés armar esta historia de otra manera si querés controlar el tránsito, que puede ser. Incluso hasta podría ser que sea caro retirar el auto, más allá de que él tiene razón en la doble imposición. Si vos tenés una política en serio, ahora, si este es un tema que depende de cómo, como decía Epstein, de cómo le pagás, de cómo solventás la ganancia de dos empresas que hace dos décadas que sin licitación se llevan el dinero de la ciudad, la regulación es otra. Podés hacerlo, sí, lo podés hacer en múltiples empresas pequeñas o personas particulares como hoy lo hacen con la tarjeta azul o lo podés hacer con particulares de acarreo porque es la ciudad la que está pagando cómo levantar el auto y cómo... Marcelo y cerramos. No, quiero decir lo siguiente, los arreglos cosméticos que ha hecho el macrismo en materia de tránsito no tienen nada que ver con una planificación del transporte público. El subte es un subte hacinado, es un subte sin mantenimiento, las tareas de la línea B están costando una fortuna y todavía no se sabe si los vagones van a poder entrar o no en el subte y luego el metrobús es un gasto sin absolutamente ningún control y lo único que ha hecho es amontonar las mismas líneas de colectivo dentro de una trayectoria sin establecer una planificación de frecuencias que llevaría a una administración municipal... Barato y limitado pero ingenioso porque la verdad que... Cosméticos. 10 segundos cerramos. Una sola cosa más quiero decir porque me parece que es muy importante. La opacidad de todo el proceso administrativo que ha habido y que hay en estos aumentos y en la relación con estas empresas mire, he visto pocas cosas parecidas a esta. Quiero decir, de todos los elementos que hasta acá tengo en mi poder que he conseguido reunir no hay dictamen jurídico de la Procuración que es el control jurídico que tiene la Ciudad de Buenos Aires sobre estas actas de desacuerdos. O sea, la legalidad está rozando en realidad lo que se está rozando es la ilegalidad. Eduardo, Sergio, Marcelo gracias a los tres por venir. Insisto con que invitamos a funcionarios invitamos a Guillermo Dietrich y a otros funcionarios y legisladores del macrismo y por diferentes razones se excusaron y preferieron no venir. Ya lo saben amigos las empresas son las que las que ustedes ven las empresas SEC la otra detrás de ellos están STO SEC detrás de ellos los nombres que descubrimos esta noche parece joda pero no lo es Chantore y Violante dos empresarios que se ocupan de la carrera de su de la carrera de su de la carrera de su de la carrera de su